Con su venia, senador presidente, por economía parlamentaria haré una sola intervención para hablar sobre los dos dictámenes solicitando a la mesa directiva que pudiesen los dos, las dos intervenciones ser incluidas en el diario de los debates. Gracias. Primero, América Latina es una de las regiones del mundo más dinámica. Actualmente está viviendo una serie de transformaciones políticas, sociales y económicas que están marcando un parteaguas para sus ciudadanos y que también se traducen en oportunidades inéditas de cooperación que nuestro país como líder regional debe aprovechar mediante la suscripción de tratados internacionales. que permitan detonar el potencial de la relación con los países de esta región. El primero que se va a discutir aquí es el convenio de cooperación técnica y científica entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de Estados del Caribe Oriental, que tiene como objetivo el promover la cooperación técnica y científica entre ambas partes a través de la elaboración conjunta de programas y proyectos de cooperación en áreas prioritarias de interés mutuo. El Caribe, siendo una región estratégica en la que México tiene una presencia importante, pero que desafortunadamente no la hemos explotado como debiéramos, los países caribeños generan el 40% del PIB, el 50% del comercio y el 60% de los ingresos turísticos de América Latina. En este sentido, debiera ser una prioridad el fortalecer y estrechar las relaciones con las islas caribeñas. El acercamiento de México con los países que integran la organización de los estados del Caribe Oriental, seis estados soberanos, tres territorios británicos, se ha focalizado en la cooperación en tres áreas fundamentales. La primera, la agricultura, segunda educación y tercera, la instrucción diplomática. Las experiencias de los huracanes Irma y María nos obligan a que materias como protección civil, prevención de desastres, sean colocados en la agenda multilateral de manera prioritaria. Con la aprobación de este tratado internacional, nuestro país refrenda su compromiso con la cooperación internacional para el desarrollo, un concepto integral que incluye la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y al mismo tiempo también impulsa el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. El segundo tratado internacional es el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Federativa del Brasil. El objetivo es ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre México y Brasil, al tiempo que también se brindará certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas mexicanas que deseen prestar servicios entre cualquier origen destino, entre los territorios de ambos estados. Las relaciones entre México y Brasil siempre han sido muy cordiales, sin embargo, también creemos que no se ha explotado lo suficiente esta relación bilateral. Según información de la presidencia de Brasil, México es muy atractivo para los brasileños por ser la cuna de una de las mayores civilizaciones que la humanidad vio desarrollarse en lo que es conocido como Mesoamérica, mayas, aztecas, olmecas, presencias que produjeron una serie de bienes culturales de enorme valor que es del interés de todos los países. Al ser estos dos, tanto Brasil como México, dos grandes motores, México en el Pacífico y Brasil en el Atlántico, ambas naciones pueden impulsar materias tan relevantes como los servicios aéreos, el turismo y la agricultura tropical. Con este convenio se pretende crear una plataforma de negocios con un valor aproximado a los 265 mil millones de dólares y también contar con una amplia participación tanto de México como de Brasil con la finalidad de poder consolidar el papel latinoamericano en el interior del mercado global de la aviación ejecutiva. Este acuerdo va a ampliar las oportunidades turísticas, comerciales y de negocios entre ambos países al tiempo que va a brindar también certidumbre legal y operativa a las líneas aéreas mexicanas que deseen prestar servicios entre cualquier origen destino entre los territorios de ambos estados. Quiero señalar que en 2016 Brasil fue el octavo socio comercial de México a nivel mundial, noveno comprador y el décimo primero proveedor y el primero entre los países de América Latina y el Caribe con el 1% de participación en el comercio total de México. En 2016 también el comercio bilateral se ubicó en 7 mil 788 millones de dólares con exportaciones por 3 mil 56 millones de dólares, importaciones por 4 mil 732 millones de dólares en 2016. Quiero agradecer por último el trabajo conjunto, el trabajo coordinado que se hizo con la Comisión de Relaciones Exteriores, con la de Comunicaciones y Transportes, con Ciencia y Tecnología para que ambos instrumentos internacionales hoy puedan ser presentados ante este pleno. Es cuanto, presidente, y muchas gracias. Gracias, senadora.